Muy buenas tardes, con todo respeto se acaba de terminar una clausura en la cual pues estuvo con la asistencia de Estimidas Penosalidades en la cual pues promueve el puerto turístico de Acapulco pero también se habla pues de una logística muy importante que se lleva a cabo toda esta semana para dar y llevar a cabo pues una conferencias magistrales en las cuales se habló pues todo lo que es meteorología con todo respeto quisiera que nos platicara las personas que estuvieron, toda la gente que acudió y la organización como se llevó a cabo Buenas tardes El Congreso XX Nacional y V Internacional de Meteorología se programó para que se realizara en este bello puerto de Acapulco a partir del lunes 14 que fue la inauguración en la cual tuvimos la oportunidad de contar de distinguidas personalidades como fue quien inauguró nuestro evento el señor presidente municipal, el doctor Manuel Añorbe que lo acompañaron en el presidio, distinguidas personalidades tanto del ámbito político, del ámbito cultural del puerto y de la sociedad propia Los anfitriones fuimos la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de Guerrero misma que presido También contamos con la colaboración de la sociedad, de la correspondiente de Acapulco que preside la maestra Adriana Sánchez Díaz y de la correspondiente de Chimpancingo que también nos apoyó a través del presidente municipal el licenciado Héctor Astudillo También contamos con la colaboración del presidente municipal de la hermosa ciudad histórica de Taxco con el licenciado Álvaro Burgos y entonces pues creo que todo esto es un equipo de trabajo los que tratamos de darle todo el apoyo a la Organización Meteorológica Mexicana para recibir a tan importantes meteorólogos extranjeros con el objetivo principal de que el Estado de Guerrero como por ahí tenemos un eslogan, Guerrero Grillo Guerrero sea reconocido culturalmente le presentemos al mundo lo bonito que tenemos contamos con la colaboración de artesanas que trajeron sus muestras para ellos contamos también con el apoyo de otra institución muy importante como es el INEGI que nos trajo una conferencia que nos trajo algunos materiales gracias a la colaboración del señor coordinador estatal el licenciado Eladio Hernández Montúfar con otras muchas personalidades y apoyos que contamos aquí del Estado para darle el realce pertinente a este evento hoy que clausuramos tuvimos la oportunidad de recibir la invitación de otros países para ir a otros eventos culturales en el ámbito meteorológico y haremos los mejores esfuerzos para que Guerrero esté presente tanto en Argentina en Brasil y en Cuba que tendrá los eventos el próximo año esperamos que Guerrero esté presente por allá muchas gracias al contrario, muchísimas gracias no solamente para televisión sino también que nosotros estamos respaldando información a través de redes está llegando a millones de personas yo le quisiera pedir un mensaje para todos ellos o alguna información que se nos haya pasado bueno, algún mensaje es que todos nos preocupemos como seres humanos aún ignorantes de la rama meteorológica nos preocupemos por los fenómenos hidrometeorológicos porque de ellos depende el que podamos nosotros tener una cultura de prevención de previsión de desastres y solo de esa manera y trabajando conjuntamente podremos evitar zonas de riesgo y situaciones que lamentar en el futuro hay que prepararnos y hay que superar esas deficiencias que como población tenemos Doctor, ¿qué experiencias se llevan este año desde el XX Congreso Nacional y el V Congreso Internacional? como lo mencioné anteriormente ¿cuál es el sabor de boca? satisfactorio el evento nos llevamos muchas experiencias compartidas de otras latitudes de otros países y tratar de que nuestro país algunas de estas cosas también se retomen de igual manera creo que México retroalimentó a estos países porque tenemos la fortuna de ser un país sumamente plural bio diverso y esta situación nos da ese privilegio de poder tener una gran variedad de climas una gran variedad de eventos meteorológicos y poder estudiar y compartir con otros países estas experiencias creo que también ellos se fueron satisfechos y aportamos cosas importantes para estos otros países Pues muchísimas gracias y ya por último por favor su nombre y cargo profesora María Susana Buendía Benítez presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de Europa Muchísimas gracias por esta entrevista maestra Muchas gracias